¿Y ese amor dónde está? ¿Era todo lo que tenías? Me hiciste creer que estaríamos juntos después de tanto sufrimiento. ¿Y para qué, Yilmaz? Solo escúchame. ¿En verdad quieres tanto a esa mujer? Déjame hablar. Te voy a explicar lo que ocurrió. ¡No llegaste, Yilmaz! ¡No llegaste! Yo arriesgué mi vida por ti, pero tú no tuviste las agallas para comenzar una nueva vida conmigo. ¡Desapareciste! Escucha, Zulija. ¡Habla! ¿Qué me quieres decir? Mugyan está embarazada. Está embarazada.